Empecemos entonces esta tercera presentación, se llama o se titula Narrativa y simbolismo en la arquitectura, y tiene una estructura un poco distinta a las dos anteriores, pero el mismo espíritu. Se tratan, como decíamos, de reflexiones quizás muy personales acerca de la arquitectura, o para ser más precisos, creo, de algunos aspectos de la arquitectura. Al final de la segunda presentación, que estaba dedicada a los elementos de la arquitectura, terminábamos con esta imagen, y yo decía que la relevancia del pabellón de Barcelona, como se lo conoce comúnmente, radica en el discurso que Mies van der Rohe había construido o elaborado a través de esta obra icónica de la arquitectura moderna. Decía entonces, el viernes pasado, que hoy comenzaríamos precisamente con este discurso y con esta imagen. No es que el tema de los elementos de la arquitectura que vimos a través de esta obra la semana pasada resulte más o menos importante. Para mí lo es, sobre todo desde un punto de vista pedagógico, es una de las obras más didácticas que conozco, y una referencia inevitable en el taller de proyectos, al menos en mi taller de proyectos. Pero es una obra, como todas las obras, sobre todo si son relevantes, pueden decir muchas cosas. Es decir que encierran o tienen múltiples textos, y no estoy hablando de interpretaciones del texto, gente que interpreta un texto de una forma o de otra, sino de múltiples textos o múltiples capas de lectura, unas superpuestas a otras. Las obras, todas, arquitectura, literatura, música, dicen muchas cosas que incluso no saben que dicen. A veces estas cosas están a la vista de todos, pero las obras no se enteran que están diciendo algunas cosas, menos aún a veces los autores. Y creo que ahí radica parte de la riqueza y de la relevancia de algunas obras que eventualmente se convierten en íconos o en cánones de la arquitectura. ¿Estamos bien con el sonido? ¿Alguien que responda? Perfecto, Alejandro. Gracias. No, de nada. La semana pasada decía también que poco importaban la historia y la función del pabellón, pero hoy no. Hoy la historia y la función, para hablar del discurso, son inseparables. El discurso que nos transmite este edificio es inseparable de su historia y de lo que fue. El pabellón, el original, fue uno de los edificios y stands que representaron a la República de Weimar, aquel proyecto democrático alemán del periodo de entreguerras que quizás los más jóvenes no ni siquiera conocen, representaba a esta República de Weimar en la exposición internacional de Barcelona de 1929. Los otros edificios y stands estaban dispersos en el amplio radio de la exposición y estaban dedicados a presentar, exhibir, promocionar los productos de la industria alemana como en todo proyecto expositivo, de los que conocemos todos. El edificio de Mies, bueno, él hizo la mayoría de los stands también, era el pabellón representativo. Algo así como una embajada, la Embajada de la República de Weimar, en la exposición, y su objetivo era mostrar o presentar los valores sociales y políticos que podríamos decir, los valores sociales y políticos de la República de Weimar, que estaban orientados a una idealización de la modernidad, el liberalismo y el internacionalismo. Quiero aclarar que por liberalismo entendemos algo muy distinto de lo que hoy se entiende en términos de economía. El pabellón entonces solo era eso, nada más y nada menos que la representación de un ideal político y social, el ideal político y social de la Alemania que había surgido después del fin, para ellos humillante, de la Primera Guerra Mundial. Y Mies van der Rohe plasmó, en forma brillante, ese ideal en términos de arquitectura. Un espacio abierto y flexible, moderno y transparente. Proyecto que hizo Mies en el año 1928, pero la construcción del proyecto, la construcción del pabellón, estuvo a cargo de Lili Reich, graduada de la Bauhaus y colaboradora de Mies, con la cual hizo muchas obras y muchos proyectos. Por lo tanto, vaya aquí otro homenaje al rol, a menudo ensombrecido de la mujer, en la historia de la arquitectura. Pero, ¿qué es en realidad el pabellón? En el boletín oficial de la exposición decía algo así, como que estaba destinado a documentar la actividad cultural alemana en la exposición que se desarrollaba en Barcelona. Aparentemente, no tenía ninguna otra función, una función, digamos, funcional, determinada. Pero, en un libro muy cortito, pero un hermoso libro, creo que es la transcripción de una conferencia, Josep Keglas desgrana la historia de este edificio y elabora un argumento muy convincente, en el que señala que el pabellón, en realidad, representa la casa alemana ideal, abierta, eficiente, precisa. Ese sería, entonces, el discurso predominante del pabellón, lo que quiere transmitir y o proponer en tanto edificio. Una casa, una forma de vida, un ideal político, social y arquitectónico. Pero hay algo más, siempre, siempre hay algo más, y aquí entran en juego los famosos sillones que Mies diseñó especialmente para esta oportunidad y que son íconos del mobiliario moderno. En el espacio central, claramente señalado y enmarcado por tres elementos, una columna libre, un muro de mármol y una alfombra negra, punto, línea, plano, o línea, plano, volumen, como prefieran, se dispusieron dos sillones en forma contigua. No están enfrentados. Es interesante ver cómo se llega a este espacio central. El pabellón está ubicado, no pasa la imagen, ahí está, el pabellón, ¿ven el mouse que cuando uso el mouse para señalar cosas, el ratón, ¿se ve? lo vemos. Ahora sí. Perfecto, bien, gracias. Es interesante ver cómo se llega a este espacio central. El pabellón está ubicado en un extremo, en el extremo de un gran espacio abierto, que tiene implícitamente un eje que es perpendicular al eje principal de la exposición. delante de él hay una hilera de columnas jónicas, ocho, una pantalla que delimita el espacio. Una respuesta esperable hubiera sido, seguramente, proveer el acceso al pabellón en relación al eje transversal que vendría por esta zona y poder acceder directamente a partir del eje. Pero esa no sería una solución moderna o adecuada. Entonces, no es el caso, no es la forma en la cual se accede al pabellón. Para acceder al pabellón hay que atravesar la línea, la hilera esta de columnas jónicas, moverse en forma tangencial, acercarse tangencialmente, subir unos peldaños, ocho, recuerdan que había ocho columnas, para luego llegar a la plataforma, plataforma de travertino, y entonces girar, desde este punto, girar en el momento en el cual nos encontramos frente al muro de mármol verde que está flanqueado por dos columnas, una y dos, y entonces en ese punto, al estar enfrentados contra ese muro, volvemos a girar, 180 grados en relación a como habíamos empezado, avanzando, lentamente entre el muro de mármol y el muro de mármol y el muro transparente. Aquí pusieron una puerta, pero no debería haber estado, fue una imposición por motivos de seguridad. La casa moderna debía ser abierta, franca, sin límites. Al final de ese corto pasadizo, el espacio se expande y revela el área central. La alfombra negra lo enfatiza sin la menor ambigüedad. Y sobre ella hay dos sillones, pero el foco está más allá. Por encima de todo y atravesando el espacio, nuestra mirada encuentra sosiego, cierre, en la contemplación de la escultura de Georg Colbert, Der Morgan, mañana, quizás impuesta allí para simbolizar un amanecer resplandeciente y promisorio, el de la nueva Alemania, abierta, liberal e internacionalista. Pero volvamos a los dos sillones puestos sobre la alfombra, uno al lado del otro. Si es una casa, como dice Kedlas, los dos sillones no invitan a estar, compartir, vivir en ese espacio central. Entonces, tiene que haber otra explicación. Quizás, entonces, esperan distinguidos invitados, los reyes de España, el rey Alfonso XIII y la reina Eugenia Victoria, que visitaron el edificio el día de la inauguración del pabellón y se encontraron, fueron recibidos por Mies van der Rohe y toda la delegación diplomática de Alemania. Visto así, entonces, estos dos sillones son efectivamente tronos reales y el pabellón el palacio que los alberga. Me pregunto, quizás retóricamente, debo reconocer, y honestamente sin mucho ánimo o interés de encontrar una respuesta definitiva, ¿radica allí la selección de mármoles y otros materiales brillantes como los habituales en los grandes palacios reales? Bueno, no sé si es una pista a seguir. En realidad, yo me inclino, quizás más adecuado sería decir que yo prefiero quedarme con lo que propone Ketlas, que este edificio, este palacio, es una casa la que todos debemos aspirar a habitar, digna, transparente, eficiente y precisa. Y si no llegamos a esto, porque en realidad ha pasado casi un siglo y no lo hemos hecho, tendremos que conformarnos con pensar que, como dice William Curtis, el pabellón de Barcelona es, nada más y nada menos, que la aspiración, el ideal de una época construido en el espacio. Ese sería, entonces, el mensaje o el discurso final del pabellón de Barcelona de Misman de Rohe. La consagración o la conformación, la materialización de un ideal político, social y espacial en un momento preciso de la historia. Si bien aquí no estamos para hablar de historia ni de cronologías, vamos a saltarnos 60 años pero una corta distancia hasta Igualada al oeste de Barcelona y recorreremos una aproximación narrativa diferente con el proyecto del cementerio proyectado por Enric Miralles y Carmen Pinós. Este proyecto fue hecho virtualmente al mismo tiempo que ganaron el concurso para el puente peatonal que habíamos visto en la ciudad de Lleida que habíamos visto en la primera presentación. Miralles y Pinós ganaron el concurso en ese momento en 1985 para el nuevo cementerio de Igualada una ciudad industrial en pleno auge poblacional ubicada a unos 60 o 70 kilómetros de Barcelona. El proyecto ganador del concurso consistía en un esquema en forma de Z una Z una Z alargada o aplanada y esta Z es como una incisión en el terreno cuyos brazos están flanqueados por terraplenes en los que se superponen estructuras de hormigón que alojan hileras de nichos. Como es habitual para todo arquitecto el proyecto fue revisado refinado desarrollado en mayor detalle una vez comenzó a desarrollarse el proyecto ejecutivo. De esta forma la abstracción del esquema inicial dio lugar a un proyecto más sofisticado que buscó una relación más íntima de los elementos arquitectónicos con el paisaje circundante el paisaje que rodea al cementerio. Este cementerio fue pensado como un recorrido un ritual cargado con el simbolismo de una procesión que desciende a lo largo de una incisión en el paisaje una asociación analógica o metafórica si prefieren al ciclo inevitable de vida muerte y sepultura. La procesión o promenad comienza en la parte alta del proyecto donde una plataforma elíptica sirve de estacionamiento y llegada a la recepción de los coches fúnebres. Un par de portales de características caligráficas señalan los accesos al predio. A partir de allí comienza el ritual de descenso hacia el punto de sepultura. Ya sea en los nichos o en los panteones familiares el punto de llegada es el mismo. Los panteones familiares flanquean un espacio que otra vez es elíptico donde por ahora culmina el cementerio. Es la culminación del primer brazo de la seta del proyecto original que luego a medida que sea necesario seguirá desarrollándose. Lamentablemente los cementerios siempre tienen que crecer. En uno de esos panteones de los panteones familiares descansa Enric Miralles que falleció en el año 2000. Pero es interesante ver cómo qué es lo que transmiten el proceso de sepultura en los terraplenes. O sea que insertados en los terraplenes ya sea en los nichos o en los panteones y a pesar de estar superpuestos verticalmente los féretros encuentran sepultura virtualmente interrum es decir que están enterrados están puestos dentro de la tierra no están apilados unos a otros creo que eso desde un punto de vista psicológico para aquel que entierra o que va a sepultar a una persona querida en una cultura como es la cultura española una cultura católica tiene un significado psicológico muy fuerte. aparte tenemos las imágenes del cementerio de Montjuic uno de los más importantes tradicionales de Barcelona en los que el recorrido y el entierro o sepultura ocurren en forma similar es una rampa que va subiendo similar o distinta al menos descendiendo también como en el cementerio de Igualada y el proceso de sepultura es como enterrándolos dentro de los distintos niveles los terraplenes del cementerio de Montjuic en el cementerio de Igualada los servicios comunitarios y la capilla para servicios religiosos quedaron ubicados en la parte alta del sitio cerca de la plataforma oval de entrada al lado de la capilla hay una escalera muy larga que nos invita a subir a un nivel aún más alto al nivel más alto del sitio es un lugar de contemplación donde el cementerio y el contexto inmediato parecen desaparecer bajo el cielo y bajo la frente a la evocativa pero distante presencia de las montañas que rodean Igualada si miramos el cementerio de Igualada de otra forma encontraremos muchas formas narrativas de contar la historia del proyecto alguien quien no recuerdo me comentó alguna vez que Rafael Moneo reconocido arquitecto español y esto puede ser que no sea cierto porque son cosas que pasan de oído no oído bueno parece que Rafael Moneo había dicho que las estructuras de hormigón que alojan las hileras de nichos son como barcos que navegan por un río quizás una analogía o una metáfora al recorrido de la vida o quizás a un río de almas y que entonces los durmientes que están embebidos en el pavimento representarían en cierta forma los cuerpos de los que mueren en alta mar y que evidentemente no pueden esperarse los ocultados e intérrum entonces son arrojados al agua es una logía o una metáfora narrativa evidentemente que para mí cuadra bastante bien con lo que muestra el proyecto el dibujado y el construido y también a veces el escrito pero creo que hay aún más si invertimos el sentido en el que estamos más habituados a ver la planta del proyecto descubrimos que el dibujo revela un cuerpo que en realidad es como un esqueleto que está parcialmente desmembrado y que yace en la superficie excavada del sitio como si se tratara de una sepultura todo el proyecto está completamente sepultado y ha quedado solo desmembrado o reducido un poco de elementos en elementos en descomposición esta interpretación de solo huesos parecería encontrar confirmación en el caligráfico portal de entrada que consiste de solo la armadura de un portal de hormigón bones without flesh se dice en inglés huesos sin carne para mí es algo que está inevitablemente asociado al proceso de descomposición del cuerpo entiendo que esto como digo siempre a mis estudiantes pueda parecerles forzado y no me animaría a afirmar para nada que formara parte del proceso consciente de los arquitectos la arquitecta Carmen y el arquitecto Enric pero cada vez que veo o que hablo de este proyecto a mí me resulta inevitable ver pensar que es precisamente esto lo que transmite este edificio como si fuera un texto escrito es lo que nos dice los dibujos las fotos las imágenes que se acumulan en la memoria dicen esto pero como decía antes de hablar del cementerio de Igualada cuando hablábamos del pabellón siempre hay más y hay mucho más podríamos decir creo sin temor equivocarnos que la generación de arquitectos catalanes a la que Carmen y Enric pertenecen redescubrió a Gaudí y Carmen y Enric no son la excepción y aquí quizás viene un aspecto un poco personal porque influenciado o marcado por el hecho de que la primera vez que yo visité el cementerio de Igualada hace más de 20 años lo hice un día consecutivo con una visita al Park Well de Gaudí y creo no equivocarme en afirmar que el Park Well de Gaudí está presente en cada rincón del cementerio aquel día repito el día siguiente de visitar el cementerio tenía flashes de memoria de lo que había visto el día anterior todo esto se sucedía de forma inevitable los portales de acceso detalles de materiales los terraplenes sostenidos por muros muros inclinados perforados hechos con materiales rústicos y piedras irregulares el espacio oval que es el espacio principal que invita a una mayor congregación o los bordes ondulados y definidos con fragmentos materiales todo esto resultaba como un déjà vu algo que ya había visto de otra forma y que había sido reinterpretado pero sobre todo me llamó la atención la idea de recorrido la idea de recorrido de cómo uno va avanzando en cada uno de los proyectos como si se tratara de un rito o de un recorrido que empieza en un lugar y se dirige a otro todo esto para mí muestras bastante elocuentes que relacionan el Parc Güell de Gaudí con el cementerio de Miralles y de Pinós pero donde el Parc Güell es exuberante exultante colorido caprichoso se podría decir en colores y formas una secuencia fantástica festiva de senderos y plataformas que nos llevan al tope de la colina la montaña pelada como se la llamaba antes y llegar al tope desde lo alto podemos ver la ciudad y el de Barcelona y el Mediterráneo el cementerio de Igualada es naturalmente por lo que es lo opuesto es sereno austero solemne es un lento descenso hacia un lugar en el que priman la reflexión y la introspección que el recuerdo y homenaje de los seres queridos requiere ya sea de forma consciente o inconsciente y creo que al menos a mí esto no importa en lo más mínimo el Parkwell como también el cementerio de Montjuic son referencias de peso para analizar la obra del cementerio de Miralles y de Pinot pero no son las únicas seguramente hay muchas más que ignoramos o no yo creo que las arquitectas los arquitectos somos gente muy particular y somos acumuladores de ideas de referencias que quedan guardadas en nuestra memoria y que en determinado momento ya sea para proyectar un edificio o para hablar de un edificio se escapan de nuestro cerebro de nuestra mente y establecen series de relaciones en el proceso creativo de muchos arquitectos el caso particular de Miralles y Penot no creo que sea una excepción estas imágenes siempre aparecen en momentos de creatividad de búsqueda de ideas en el caso del cementerio de Igualada veíamos el cementerio del Parkwell el cementerio de Montjuic y creo que también la capilla de Ronja sea una de esas tantas referencias que le servían a Miralles y Pinot para desarrollar el proyecto entonces ya que hablamos de Ronja les propongo que le dediquemos esta segunda parte final de esta presentación recién vamos más o menos por la mitad diría y que hablemos de este edificio tan particular tan llamativo les pido un segundo para poder tomar un sorbo de agua la semana pasada decía que la luz cuando hablábamos de los elementos de la arquitectura decía que la luz es una de las materias primas esenciales de la arquitectura es uno de los elementos mágicos decía con los que él la arquitecta el arquitecto construye la idea el espacio y todo lo que concierne a la materialidad del edificio curiosamente o interesante ver que en un texto dedicado a Ronjamp publicado a principios de 1965 es decir pocos meses antes de su muerte Le Corbusier confesaba o contaba con respecto a la capilla de Ronjamp que la clave está en la luz y la luz ilumina las formas y estas formas tienen un poder emocional por el juego de proporciones por el juego de relaciones asombrosas inesperadas pero también por el juego intelectual de la razón de ser su auténtico nacimiento su capacidad para perdurar estructura astucia audacia incluso temeridad juego entes esenciales elementos constitutivos de la arquitectura esto nos decía Le Corbusier reflexionando 15 años más tarde acerca de Ronjamp en realidad creíamos que la arquitectura moderna había abolido lo figurativo y lo simbólico pero en esta obra como en tantas obras todo esto va a reaparecer de hecho se han escrito las más variadas interpretaciones acerca de Notre Dame D'Ou una obra que en su momento causó sorpresa y que desde su inauguración en 1955 despertó mucha polémica entre los defensores de la pureza del movimiento moderno uno de los que escribió un artículo interesante pero con un dejo crítico fue James Stirling el arquitecto inglés muy importante en los años 70 80 y 90 decía antes que creíamos que la arquitectura moderna había abolido lo figurativo y lo simbólico porque lo que primaba lo que debía primar era lo abstracto y lo racional pero esa es una visión que solo abarca una parte de la arquitectura moderna Le Corbusier ya desde el principio de su carrera desde los años 20 renegó de esa postura y dejó entrever en sus obras y en sus escritos que no compartía esa visión bastante exclusivista de algunos de los pioneros o de los que propagaban la arquitectura él tenía una visión mucha más amplia o quizás incluso más clásica de la arquitectura también decía hace unos minutos que se han publicado muchas interpretaciones de Ronchamp desde las cósmicas como la de Morgan's Kunstrup que analiza la relación de Ronchamp con respecto a las constelaciones a las físicas como la de Daniel Negli hay un artículo que se llama Ancorp Habite o las esotéricos místicos espirituales como la de Robert Combs que ha escrito un libro que se titula Temas místicos en la obra en la arquitectura de Le Corbusier en Ronchamp y en la cual considera pueden ver el índice del libro la iglesia de Ronchamp a la capilla como un templo mariano dedicado al culto de María pero en un sentido muy arcaico y como estas hay muchísimas interpretaciones más seguramente creo yo que más de uno porque esto me ha pasado cada vez que hablo de este tema pensará que todo esto es pura imaginación y quizás lo sea yo no digo que no pero pero para mí hay algunas señales que son bastante elocuentes y que no podemos evitar y que no podemos descartar por ejemplo en el portal que da al este el que comunica los altares interior y exterior un enorme portal de hormigón se observan tres marcas que tienen la forma de una coquita de Saint-Jacques se llama en francés conchas de Vieira se llama en castellano no sé o nunca supe cómo se llama en Argentina tomemos el nombre español y dejémoslo allí hay que pensar que estamos a principios de la década del 50 en la inmediata posguerra en una Francia que está destruida arruinada y que poco a poco inicia la etapa de la reconstrucción pregunto ¿cuáles son las chances de que los obreros que armaban el encofrado de hormigón de este portal comieran para el almuerzo este delicado y caro manjar sobre todo estando tan lejos del mar? y más aún en el improbable caso que hubiera sido de esa forma ¿cuáles son las chances de que se hubieran caído o fueran puestas casualmente en el encofrado y que por la misma y maravillosa casualidad quedaran dispuestas en un cambio casi perfecto yo diría que las chances de cualquiera de estas dos cosas son ninguna esas marcas en el hormigón no son casuales alguien dio la instrucción de ponerlas precisamente allí y de esa forma ¿y quién se hubiera animado a tomar una decisión como esa en un edificio que ya desde el primer momento en el cual Le Corbusier recibe el encargo sería una obra emblemática de su obra aparte básicamente en el medio del siglo 1951 el siglo moderno y en un momento de plena madurez creativa como la que estaba Le Corbusier en ese momento yo diría que nadie se hubiera animado a tomar una decisión así esas marcas esos negativos de las conchas de Vieira dispuestas en triángulo están ahí porque el mismo Le Corbusier lo indicó ¿y por qué hizo eso? ¿qué significado tiene? bueno seguramente esta audiencia que es una audiencia culta sabrá que la concha de Vieira se trata es el símbolo que identifica al apóstol Santiago al igual que la llave identifica al apóstol San Pedro y Santiago es el apóstol peregrino cuyos restos supuestamente llegaron al extremo noroeste si no me equivoco noroeste de la península ibérica y donde se construyó en la edad media la que todos conocemos como la basílica catedral de Santiago de Compostela a la que desde tiempos de la edad media peregrinan miles de fieles todos los años y la colina de Ronchamp donde se alza Ronchamp es un sitio de peregrinaje desde tiempos inmemoriales incluso desde tiempos prehistóricos mucho antes de que fuera ocupado por un templo cristiano cuando existían las poblaciones paganas esta colina era un lugar sagrado un lugar de culto y peregrinación pero aquí vamos a abandonar Ronchamp por unos minutos y vamos a concentrarnos en el triángulo que formaban las tres marcas inscritas en el hormigón del portal sabemos que el triángulo al igual que el círculo el cuadrado el rectángulo y sus relacionados volumétricos la esfera cilindro cubo pirámide forman parte de los elementos platónicos las formas platónicas que le Corbusier consideraba como formas fundamentales esenciales y naturalmente esto tenía un impacto directo en la concepción de sus edificios en menor medida se conoce el interés de Le Corbusier por el universo simbólico y referencial me refiero por a nivel general los expertos le Corbusieranos conocen esto muy bien que Le Corbusier estaba fascinado por este universo simbólico referencial incluso desde muy joven cuando hizo su famoso viaje al este al oriente escribió en la recolección de notas de su viaje lo siguiente la obsesión por los símbolos que llevo en lo más profundo de mí es como un anhelo por un lenguaje limitado a unas pocas palabras mi vocación puede ser la razón de esto la organización de piedra y madera de volúmenes de sólidos y vacíos me ha dado quizás un entendimiento general de la vertical y la horizontal y de la sensación de profundidad y altura también obsesión por los símbolos organización de volúmenes sólidos y vacíos verticalidad horizontalidad profundidad dejemos estas palabras de Le Corbusier flotando por unos minutos y pasemos por unos minutos a otra cosa en forma casi contemporánea al proceso de diseño de Ronchamp 1950 1951 Le Corbusier recibió un curioso encargo desde Venezuela Lucie Delgado Chalbot a quien evidentemente conocía pero no sabemos bien por qué razón esto no está documentado le escribió una carta pidiéndole si podía recomendar o designar a un joven arquitecto que él conociera que fuera de su confianza quizás un colaborador de su taller para proyectar una capilla funeraria honrando la memoria de su esposo el coronel Carlos Delgado Chalbot bueno la historia nos cuenta que en noviembre de 1950 no recuerdo el día ahora Carlos Delgado Chalbot entonces era el presidente de una junta militar de esto sabemos mucho ¿verdad? que en aquel momento gobernaba Venezuela bueno fue asesinado en medio de un confuso episodio la historia es muy larga muy compleja y hoy no podemos profundizar en este tema solo voy a decir que se sospechaba que la muerte asesinato de Delgado Chalbot fue consecuencia de un conflicto interna entre los miembros de la junta militar Jovera Páez y Pérez Jiménez y que quizás para callar el tema el gobierno decidió rápidamente ejecutar un monumento tumba que honrara al presidente asesinado nada de esto satisfacía a la viuda que tenía muchas sospechas de la junta entonces Lucie Delgado Chalbot por su cuenta se puso en contacto con Le Corbusier pidiéndole que le recomendara un arquitecto joven para hacer el proyecto es muy curioso que en vez de recomendar a un joven arquitecto Le Corbusier decidiera hacer el proyecto él mismo hay que pensar que estaba muy ocupado con un montón de obras que era un proyecto muy pequeño que venía desde muy lejos y que no se sabía si iba a realizar o no algo le picó el interés y decidió que hacerlo pero decidió hacerlo por fuera de la estructura de su taller de su atelier y con la única ayuda de un joven que se llamaba Jean-Claude Massé a quien el mismo Le Corbusier se rehusaba a aceptar como colaborador de su estudio en la Rue de Serres aparentemente Jean-Claude Massé tenía una relación de amistad familiar con la esposa de Le Corbusier pero Le Corbusier no estaba muy convencido de que fuera idóneo para colaborar en su taller pero decidió involucrarlo en este proyecto era muy joven acababa de volver de Estados Unidos con ayuda de Le Corbusier el proyecto estuvo hecho en unos pocos días en menos de una semana el proyecto es bastante inusual bastante enigmático quizás pero no es nada sorprendente en esta etapa de la obra de Le Corbusier el sitio era una parcela cuadrada de 20 metros por 20 metros que estaba ubicado en el cementerio del sur de Caracas y Le Corbusier decidió demarcar este sitio el perímetro que había para construir la tumba monumento funerario con un muro perimetral y dentro del recinto plantó o puso una capilla piramidal de tres lados la idea nos recuerda inmediatamente la descripción que él mismo hace del templo primitivo en hacia una arquitectura y la forma en la cual él analizaba el templo primitivo con loas él analizaba o celebraba la demarcación del sitio sagrado con una empalizada para definir lo que era sagrado de lo que no lo era y también la creación del templo y de su forma todo esto es evidentemente visible en el proyecto para un monumento de Carlos Delgado Yalbó y ¿qué podemos decir de la pirámide? un monumento forma que por evidente asociación analógica nos hace pensar sin muchas vueltas en un monumento que alberga la tumba de un dignatario no importa que Le Corbusier aún no hubiera visitado las pirámides de Gise de hecho lo hizo creo que uno o dos años después pero yo tampoco hasta ahora tuve la oportunidad de estar en Egipto aunque me gustaría mucho pero aún así sé muy bien desde muy chico y desde mucho antes de estudiar arquitectura el significado que tienen las pirámides y para qué sirven y cuál es lo que transmiten históricamente interesantemente la pista egipcia no termina aquí de hecho hay muchos indicios pero me voy a quedar con uno más hoy voy a mencionar solo uno más en aquellos años Teo Koeliker un investigador acababa de publicar un estudio muy profundo en el que analizaba las relaciones matemáticas y geométricas de la pirámide de Keops un libro que poseía Le Corbusier y que entonces no nos debe sorprender que uno de los diagramas el que está marcado con la línea punteada en rojo que publica Teo Koeliker en el libro diagramas de análisis geométrico matemático de la pirámide de Keops coincida casi perfectamente con el sistema de trazados reguladores que Le Corbusier emplea para proyectar para emplazar esta pequeña capilla yo honestamente cada vez creo menos en la casualidad todo esto todo todo esto no puede ser fruto de una casualidad aquí hay una decisión bastante intencionada de lo que se hace y cómo se hace de las formas que se utilizan y cómo se utiliza pero antes que se nos haga muy tarde volvamos a Ronchamp por supuesto podemos recorrer esta obra recurriendo a los elementos que la conforman como hacíamos la semana pasada gruesos muros o un muro muy grueso y un techo muy pesado al menos eso es lo que parece cuando lo vemos en un primer momento este techo la pesadez del hormigón implica que tiene un cierto peso y el inmenso grosor de los muros que está revelado así de frente solo se explica si entendemos que el techo es muy pesado pero a medida que progresamos buscando el acceso el techo desaparece dando la impresión de que ya no necesita sostenerse en gruesos muros sino que estos ahora son bastante delgados y bastante esbeltos muy finitos y entonces que están abrazando al techo si no lo necesitan sostener desde abajo y solo lo abrazan el techo no puede ser muy pesado el techo la pesadez del techo se ha esfumado es como si se hubiera volado desaparecido seguimos avanzando y entramos al edificio entonces vemos que aquel muro que habíamos visto antes de entrar el más grueso de todos está profusamente perforado por aberturas irregulares más que un muro es una ventana gigante una caja de resonancia absorción y redistribución de la luz la abundancia de aberturas cuestiona la masividad del muro y evidentemente pone en duda su rol portante un rol que de todas formas no tardamos en ver que no es tal porque el muro y el techo están separados por una raja de luz que revela que el muro está sostenido por unos pocos y delgados soportes como si fueran los anclajes del techo de una carta entonces tenemos que pensar que el techo es ligero tan ligero que en cualquier momento puede levantar vuelo escaparse pero volvamos al principio volvamos a las tres enigmáticas marcas en el portal de hormigón que aunque invisibles la imagen están aquí a la izquierda de esta imagen o aquí detrás escondidas y recordemos estas imágenes teniendo en cuenta que en este periodo la obra de Le Corbusier revela demuestra algo que William Curtis señala con mucha elocuencia en esa época cito a William Curtis la obra de Le Corbusier muestra un aspecto arcaico una búsqueda por llegar a las raíces de la arquitectura y al fondo de la experiencia psíquica la India a donde había comenzado a trabajar hace poco despertó en él una vena de misticismo y los encargos religiosos Ronchamp primero la Turette más tarde le obligaron a reflexionar sobre el rol de lo sagrado en el pasado y presente de la arquitectura efectivamente los monumentos de la historia de la arquitectura y lo que estos representan su relevancia arquitectónica y su contenido simbólico les fascinaban eran una reserva de ideas a las que recurría constantemente sus libros de hecho lo demuestran con mucha claridad pasivamente podemos encontrar la Acrópolis de Atenas el Parthenon pero también Notre Dame de París y también encontramos la Vila Rotonda y tantas otras obras que eran objetos de referencia de reverencia también y de estudio eran los cánones de la arquitectura los ejemplos en los cuales se basaba un arquitecto universal como Le Corbusier por eso no debería sorprendernos que en cierta forma estos monumentos hagan su aparición en Raya a la capilla se llega de forma similar a como se llega a la Acrópolis a través de los de los de la Acrópolis Ateniense cuando llegamos al tope de la colina el templo como el Partenón se ofrece en picosos es decir en vistas no frontales sino de tres cuartos no podemos ver el frente siempre lo vemos de tres cuartos pronto vamos a descubrir que ese frente que se ofrece al observador como tampoco lo ven ni en Ronshamp ni en el Partenón para acceder hay que rodear el edificio la misma estrategia se aplica en uno y en otro y el acceso se encuentra por el lado posterior a Ronshamp a través de una puerta pequeña enmarcada por dos torres dos capillas que se alzan buscando luz para el interior es imposible para mí evitar asociar esta imagen con otras que vamos guardando y acumulando en la memoria al mismo tiempo esos muros gruesos y aparentemente pesados están vacíos están compuestos de piedras recuperadas de la iglesia que existía en ese lugar en el siglo XIX y a la que la obra de Le Corbusier reemplazó iglesia que fue derruida destruida por un bombardeo aliado de la aviación americana en plena avanzada hacia la liberación de Francia ocupada por el nazismo no los vemos pero el muro lateral el más grueso el que se ofrece casi frontalmente al observador que va ascendiendo por la suave pendiente está estructurado sostenido organizado por siete costillas de hormigón siete no es un número caprichoso Le Corbusier estaba obsesionado con la numerología también estos siete estas siete costillas operan como si fueran contrafuertes medievales sostienen el techo compuesto que está compuesto por dos membranas de hormigón de seis centímetros de espesor a medida que nos acercamos al acceso las imágenes se superponen como la de este simpático monje que en una forma protectora con un gesto protector amigable parece invitarnos a ingresar al templo allí nos va a esperar entonces entramos otra vez el templo se nos revela como un refugio una catacumba como los lugares en los que se congregaban los primeros cristianos también puede ser un espacio cubierto por una membrana ligera como una carpa como la del templo primitivo que veíamos hace unos minutos atrás nos damos vuelta y vemos una fuente de luz que proviene desde lo alto esa fuente de luz nos atrae recordamos que es el lugar en el cual nos espera el monje amigo y acudimos a su encuentro aquí necesito que nos detengamos un segundo y veamos un par de cosas relacionadas se trata de una fuente de luz cenital muy fuerte y las fuentes de luz cenital luz celestial tuvieron varios significados a lo largo de la evolución de la arquitectura cristiana las grandes catedrales góticas hicieron lo imposible para pescar esa luz para absorber esa luz y bañar el interior de sus edificios de sus catedrales con una luz cargada de misterio y misticismo más tarde en la arquitectura del renacimiento en los siglos XV y XVI los 1400 y los 1500 las cúpulas reemplazaron con el lenguaje renacentista a las naves medievales y parecieron significar en cierta forma el cielo que nos ampara y que poder alcanzar la luz que nos ofrecen las cúpulas de estos templos renacentistas es un buen signo para la salvación del alma pero más tarde llegó un siglo después el barroco la teatralización espacial del barroco y esa teatralización fue el instrumento arquitectónico y artístico de la contrarreforma la respuesta de la iglesia católica a la rebelión luterana y la contrarreforma no fue amigable fue punitiva y controladora la cúpula de San Lorenzo de Turín de Guarino Guarini es un buen ejemplo despliega con mucha severidad esta amenaza punitiva si queremos alcanzar el cielo primero hay que superar el escrutinio de severos jueces que con su amenazadora mirada y con clientes muy afilos nos auguran el calvario del juicio final para poder acceder a la salvación eterna para pasar por aquí primero debemos preguntarnos a cada uno de estos jueces que nos miran de forma inevitable hay que pensar que esta gente no tenía teléfono portable ni internet ni televisión y que los textos estaban dibujados o construidos en los edificios acudimos entonces al encuentro del monje en Ronjang su gesto amigable y amable parece haberse transformado ahora en una feroz amenaza antes pasará un camello por la endija de una aguja que un injusto llegará al reino de los cielos la relación entre la mirada los dientes de Guarín y la mirada cereja los dientes que parecen que nos van a triturar como si fuéramos una hoja de un triturador de páginas al pasar por allí es muy elocuente yo creo que consciente o inconscientemente en Ronjang Le Corbusier nos ofrece un paseo un recorrido por las ideas que han dado forma a lo sagrado en occidente nos narra una historia desde la acrópolis de Atenas y el templo máximo el Partenón a las catacumbas las grandes catedrales medievales y la teatralidad espacial del barroco quiero ser muy 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 claro como se lo digo a mis estudiantes llegado a este punto no quiero decir que es necesario pensar todo esto para ser un edificio y que si alguna vez ojalá les toca diseñar un edificio religioso no es necesario no deben intentar construir un discurso una narrativa que sea una síntesis de siglos como podemos quizás inferir de esta obra de Le Corbusier solo les digo a mis estudiantes que es necesario pensar buscar pero sobre todo aprender a hacerlo y aprender aprender es muy importante tampoco quiero decir que Le Corbusier el mismo haya pensado en todo esto paso a paso o de un solo golpe la verdad yo no lo sé y tampoco importa pero pero sea como sea me remito a la cita que leíamos antes y que a mí me hace pensar decía Le Corbusier sobre Ronchamp las formas tienen un poder emocional por el juego de proporciones por el juego de relaciones asombrosas inesperadas pero también por el juego intelectual de la razón de ser su auténtico nacimiento su capacidad para perdurar estructura astucia audacia incluso temeridad juego etcétera etcétera yo creo que es bastante elocuente todo esto que hay un mensaje que es mucho más más poderosa pero en realidad da igual lo que cada uno de nosotros pensemos sobre todo lo que yo piense todo esto y mucho más habita y ha habitado Ronchamp desde el primer momento es una obra universal una oda de espacio y de luz Ronchamp es una obra maestra de esas que se logran hacer pocas veces y que dependen de la conjunción de un sinnúmero de factores entre ellos un momento o un contexto histórico excepcional y un talento extraordinario como el de Le Corbusier Ronchamp trasciende el tiempo y el espacio gracias al genio y la búsqueda paciente de un verdadero poeta quizás de esta forma Ronchamp nos recuerda el último verso del poema Andenken Remembranza de Holderlin lo que permanece lo dejan los poetas y precisamente la poética va a ser el tema la poética de la arquitectura con el cual en una semana cerraremos esta serie de cuatro presentaciones Catba TV el canal de los arquitectos bonaerenses presentaciones Josep ¿ín el